Hola, soy Cristina Espada y hoy vamos a hacer una decoración de botes de cristal. Como veis, podemos utilizar botes de cristal que tengamos en casa o botellas para reciclar y darles un uso súper decorativo. Por ejemplo, este podemos utilizarlo para poner unos pinceles o unos rotuladores. Luego también, en este, por ejemplo, con botones, bueno, pues decorativo para un centro de mesa, podemos poner también una vela. Y ya veis, las botellas quedan súper bonitas, pero hoy vamos a hacer un modelo parecido a este. Así que vamos a explicar primero los materiales que necesitamos. Necesitaremos un papel de pegatina para hacer lo que es la silueta que va a ir en nuestro bote. También necesitaremos la cuerda, como veis, en la parte superior. También podríamos utilizar otras cositas, como el botón o, bueno, cositas que tengamos en casa que podamos reciclar. Necesitaremos también pintura acrílica o témpera, pintura al agua, porque es muchísimo más sencillo a la hora de limpiar. Y luego esta pintura la vamos a aplicar con esponjas. Y también, lo último, utilizaremos un poquito de látex para darle brillo a nuestros botes decorativos. Y bueno, y material de papelería, como unas tijeras y un lápiz para poder hacer la silueta. Así que vamos allá. Vamos a empezar con la silueta, el dibujo que vamos a hacer en nuestro bote decorativo. Para ello, cogemos el bote, más o menos marcaremos un poquito la zona donde queremos el grosor, donde va a ir nuestra silueta. Y vamos a hacer, pues por ejemplo, un corazón. Dibujaríamos el corazón con ese grosor. Y ahora lo que haríamos sería recortar el corazón. Con este mismo corazón lo vamos a utilizar de plantilla para hacer el segundo corazón, porque vamos a colocar un corazón delante y otro en la parte detrás de nuestro bote. Ya lo tenemos. Y ahora lo que haríamos sería, pues simplemente, repasar. Recortaríamos nuestro segundo corazón. Ya tenemos nuestros dos corazones recortaditos. No pasa nada aunque se vea la línea porque no es necesario. Quiero decir, es simplemente una pegatina que vamos a colocar en lo que es el bote, por delante y por detrás. Y luego vamos a pintar encima. Tenemos que ver que esté bien centrado, pues si la mitad de lo que es el bote, aquí, pues por ejemplo, ahí centradito. Más o menos. Y ahora pondríamos la otra pegatina en la parte de atrás. La colocaríamos en la parte de atrás. Más o menos, centradita. Y ya tenemos nuestras dos pegatinas colocadas en nuestro bote de cristal. La tapa no la vamos a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar nuestros colores. Bueno, pues como es de corazón, lo vamos a pintar en tonos rojos, rosas y naranjas. Algo cálido y que vibre, que vibre nuestro bote de cristal. Bueno, pues necesitaríamos, en este caso es una pintura témpera. Pondríamos un poquito de rojo. Un poquito de amarillo. Y un poquito de blanco para hacer el rosa. Truco. ¿Por qué no utilizamos un pincel? Porque vais a ver que si utilizamos un pincel... ¿Vale? Cogemos, por ejemplo, el rojo. Cuando pintamos sobre cristal y una pintura que no es específica para cristal... ¿Veis lo que pasa? Que se queda la línea y la marca del pincel. ¿Vale? Y tendríamos que dar muchas capas. Sin embargo, cuando utilizamos la esponja... Veis, estos pequeñitos toques que le vamos a aplicar no deja ninguna marca. Al contrario, hace una textura que a mí me gusta mucho. Así que, bueno, pues vamos allá. Metemos la manita dentro para no mancharnos o mancharnos lo menos posible. Y primero aplicamos toda la zona de color rojo. Pintamos todo el bote. La parte de abajo no es necesaria. La zona de la pegatina tampoco necesitaríamos pintarla. Y ahora vamos a hacer el gradiente. Vamos a hacer un degradado de color. Entonces, la parte de abajo va a ser en rosa, por lo que cogeremos un poquito de blanco. ¿Veis? Y vamos a ir aplicando por toda la zona de la parte de abajo. ¿Vale? Cuando tenemos más o menos así en rosa, vamos dando pequeños toques hacia arriba. Para que el color rojo se vaya mezclando con el rosa. Ahora cogeremos otra esponja para que no se nos mezcle mucho. Y vamos a darle un toquecito amarillo en la parte de arriba. Porque luego rojo y amarillo, pues naranja. De nuevo tenemos los dos colores primarios. ¿Veis que ya se va viendo el degradado? Vamos a ponerle un poquito más de rojo. Para que se vea, en vez de tan amarillo, un poquito más de naranja. Pues no pasaría nada. Que no nos gusta el color, aplicamos otra vez la pintura encima. Y perfecto. Yo creo que está perfecto. Así que ahora tenemos que dejar secar bien. Podemos secar con secador o dejarlo si tenemos mucho tiempo. Pues lo dejamos al aire. Que se seque bien para poder aplicar lo que es el látex. Ya tenemos el bote seco y como veis, queda un poquito mate. Entonces, para darle brillo, lo que vamos a utilizar va a ser látex. Porque también el látex lo que hace, una vez seco, es proteger la pintura de nuestro bote de cristal. Porque como no son pinturas especiales para cristal, pues de esta manera lo protegemos. Pero que nos gusta mate porque nos gusta el efecto tiza. Pues bueno, pues sin látex. Esto al gusto, como siempre digo, al gusto. A gustos, colores. Bueno, lo aplicamos con esponja. Esto sí, una cosita. Aplicamos el látex, pero tened cuidado en la zona de la pegatina. No poner látex porque si no luego se nos pegará la pegatina a lo que es la pintura y no la podremos quitar. Entonces, intentar un poco bordear la zona del corazón. Y ya está. Vamos aplicando pequeños toquecitos por toda la superficie. Y luego ya secaremos. Y es una decoración muy sencilla que puede quedar genial. Y sobre todo también un regalo perfecto reutilizando y reciclando botes que tenemos en casa. Yo creo que ya lo tenemos por toda la zona. Aquí tampoco haría mucha falta porque vamos a poner la cuerda. Y yo creo que ya lo tenemos. Ahora a secar. Pues ya tenemos nuestro bote de cristal con la aplicación que le hemos dado del látex seco. Entonces ahora simplemente tenemos que despegar la pegatina con cuidadito. ¿Veis? Vamos despegándola para que salga nuestro corazón. Aquí a lo mejor se queda algún trocito de papel, pero no pasa nada. Podemos ayudarnos un poquito con un cúter. Con cuidadito también que nos rayemos sin rayar el cristal. Vale. Ahí. Levantamos. Ya podéis ir pensando qué vais a poner dentro de este bote de decoración. Mira, también quedaría muy chulo, por ejemplo, caramelos para un centro de mesa. O como hemos dicho, lapiceros de colores. O una vela para la mesilla. Pues ya tenemos nuestro bote de decoración terminado con los corazones. Ahora, el último detalle que nos queda, añadir la cuerda. Tendríamos, por ejemplo, esta cuerda. También le podemos poner una cinta. Podemos ponerle, bueno, pues como veis aquí, diferentes decoraciones. Vamos a coger la cuerda. Entonces, simplemente vamos a mirar más o menos cuánta cuerda vamos a necesitar. Haciendo, cogiendo el hilo. Más o menos para saber la cuerda que vamos a necesitar. Que tape bastante lo que es la parte de arriba del bote. Y un poquito más para hacer un lazo. Pues más o menos tenemos la cuerda y cortamos por ahí. Vale, vamos a terminar colocando lo que es la cuerda en nuestro bote. Y hay que tener en cuenta de dejar un espacio un poquito más largo en la cuerda para terminar con un lazo. Vamos a darle el último toquecito a nuestro bote. Por ejemplo, con un rotulador blanco, podemos darle unos puntitos. ¿Que no tenemos este rotulador blanco? No pasa nada, seguro. Que un palito de los oídos tenemos todos en casa. Con la pintura blanca, cogemos y lo mismo. ¿Veis? Que fácil y que chulo. Ya tenemos nuestro bote decorado y terminado. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene.